Antonio Botana es este señor que está aquí con nosotros y es el chef propietario de Pandemonium, que está encambado en Pontevedra. Sí, señor. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal va todo? Muy bien, muy bien. ¿Nos vas a cocinar una merluza? Sí, cocinaremos hoy una merluza de arrastre con un caldo ahumado de verduras y unas perlas de tapioca como acompañamiento un poco exótico del plato. ¡Qué buena pinta! Pero para esto harán falta los ingredientes. Claro. Así que vamos a mandar a nuestro recadero particular al mercado. Nos vemos ahora. ¡Gracias! Bueno, pues continuamos con Antonio Botana. Antonio, aquí tenemos los ingredientes que hemos traído al mercado. Tú dirás, ¿qué te parece? Pues me parece perfecto. La verdad es que es justamente lo que necesitábamos. Pues cuéntanos. Pues si queréis, vamos a ir por partes, diferenciando lo que necesitamos para cada cosa. Vamos a empezar por el caldo de verduras, que tenemos aquí unas ramitas de apio, unas cebollas ya peladas, unos puerros, una zanahoria y un pimiento del piquillo que va a tener un proceso especial que luego ya os explicaremos. Y por último, el kashobushi. ¿Kashobushi? El kashobushi, sí. Es un atún seco que preparan los japoneses y que lo vamos a utilizar para infusionar este caldito y para darle un toque un poco ahumado y un poco diferente. Si creo que no hablan los japoneses... Kashobushi. Kashobushi. Atún seco. Bueno, bueno. ¿Dónde conseguimos esto, por ejemplo? Pues en cualquier tienda de productos orientales que ahora tan frecuentes son de encontrar las ciudades. En fin, no es nada difícil encontrarlo. Bueno, por otra parte, tenemos lo que será la guarnición, que son estas perlas de tapioca, que es esa especie... La tapioca es esa especie de hueva vegetal, ¿no? Esa similitud en la textura que tiene con las huevas del pescado de río, ¿no? Con las huevas de... Sí, luego probablemente después en la cocción se hidratarán y se convertirá en algo muy parecido a las... Hombre, por supuesto, sin tanto sabor, pero en algo bastante parecido a las huevas de los pescados de río. Vale, vale. O perlas de tapioca. De tapioca. Y por último vamos a hacer una ajada completamente tradicional, con aceite de oliva, pimentón ahumado dulce y los ajitos, que nos van a dar el toque de arraigo tradicional de este plato, ¿no? Pimiento de piquillo. ¿Y esto qué es? Perdona. Ah, bueno, eso es una... Una vez que tengamos ya el pescado, es sal ahumada. ¿Sal ahumada? Sí, todo va a tener un toque ahumado para... Que va a... Que entendemos que va a ensalzar el pescado con su justo punto de cocción. Bueno, no te detengo más. Yo lo que quiero es que ya nos vayas cocinando y nos expliques cómo va a ser tu receta. Bueno, pues nada. Lo primero que vamos a hacer va a ser cortar los... Yo te voy retirando esto, ¿vale? Sí. Va a ser cortar las verduritas, ¿vale? Para hacer el caldo. Y bueno, aquí tenemos un apio muy verde que le va a dar... Huele además el apio, ¿eh? Sí, ya sabéis que es profundamente aromático y que tiene ese toque a la vez vegetal. Cuidado con los dedos, Antonio. Bueno, no queremos que te des gracias aquí delante de las cámaras, ¿eh? No, no, no. Ponme atrás. No hay que tener cuidado. No, no, no. Siempre hay que tener cuidado con los cuchillos, tenerlos bien afilados. Siempre es muy importante tener los cuchillos afilados porque probablemente sea mucho más peligroso un cuchillo sin afilar, un cuchillo con el filo rombo, que un cuchillo bien afilado. En casa no tenéis por qué cortar tan rápido. Yo creo que yo... Pues ahora vamos con la cebolla. Le vamos a dar un corte en juliana. Es más peligroso un cuchillo sin afilar que afilado, ¿eh? Sí, 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 mucho más. El afilado entra siempre, no tiene el peligro de que se te vaya el filo y entonces es muchísimo más peligroso un cuchillo sin afilar que un cuchillo sin afilado. A mí me hipnotiza ver cómo costáis los cocineros con esa soltura, incluso hablando sin mirar y están a otra cosa. Bueno, pues, como haciendo un círculo con el cuchillo. Con las cebollitas del país, ricas y con mucho sabor. Tienes zanahoria también y además puerro le vas a añadir, ¿no? Sí, sí, sí. Esto sería para hacer un caldo de verdura, bien concentrado, con mucho sabor a verdura. Con mucho sabor a verdura, sí. Sí, estas cuatro verduras son las cuatro verduras más utilizadas para hacer una bresa en la que queramos darle un poco de sabor a verdura y a un sabor de verdura básica. Luego, pues evidentemente se le puede, para gustos, se puede utilizar pimientos, se puede utilizar tomate, en fin. Pero bueno, eso digamos que es lo básico, ¿no? Para un buen caldo de verduras. Vale, lo que tenemos es que tener el agua hirviendo, ¿verdad? Hirviendo ya. ¿Qué te parece si la voy poniendo? Sí. Vamos, sí. Vamos poniéndola. Y yo te la diciendo que creo que... Sí, muy bien. A ver si sé, porque yo en las cocinas vitrocerámicas no llevo muy bien, ¿sabes? Ahí está, al máximo. Muy bien. ¿Vale? Pues nada. ¿Eso iría ahora con sal o así simplemente? Sí, sí, sí. No, ahora vamos a salar el agua antes de introducir las verduras. Vale. Como veis, necesitamos una cantidad abundante para aproximadamente dos litros de agua, pues una cantidad abundante de verduras, ¿no? Para que saboricen absolutamente ese caldo y que nos sirva de complemento para la bruza. Como no quepa, ¿qué hacemos? Sí, 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 sí cabe. Ahí, no hay problema. Vale. Entonces, repasamos el puerro, la cebolla, la zanahoria y el apio. Ah, y el apio, que está aquí. Sí. Es que como verde ya me lo distingue. Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Bueno, ya sabemos que hay diversas clases de apio. Oye, a mí precisamente el que más me gusta es este, porque es el más vegeta, o sea, el que más sabor a vegeta le aporta, ¿no? Ajá. Vale. Esto está ya casi hirviendo. Sí. Ahora ya terminamos con... Vas a echarlo todo, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Bueno. Pues... Oye, ¿qué opinas del caldo de cartón, de brick? Oye, pues, dependiendo las marcas, ¿no? Pero hay resultados últimamente muy conseguidos. No vamos a decir marcas. No, 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 no vamos a decir marcas. Pero, bueno, de todas maneras, para, a día de hoy, cocinar, tener tiempo para cocinar en casa y tal, muchas veces es complicado, ¿no? Claro, porque el proceso este... Y a veces la industria alimentaria nos facilita cosas que, bueno, que, en fin, que tienen un resultado, pues, muy conseguido, ¿no? Vale. Entonces vamos a terminar esta cebolleta que nos quedó atrás. Con permiso. Y que unos caldos que podemos utilizar perfectamente en casa. Y que nos... Hombre, no va a ser lo mismo que un caldo como este. Hombre, pero esto un fin de semana te puedes parar cuando no hay trabajo y triunfas con quien sea, ¿eh? Sí, sí, sí. Con la familia, con la deja, con las que quieras. Pues listo, cortado, adentro. Pues todo cortado. ¿Es hirviendo? Esto está hirviendo. Lo primero, vamos a echar, vamos a salarlo bien. Vale. ¿Sal gruesa? No, sal fina. Fina. ¿A ti qué te gusta? ¿Gruesa o fina para cocinar? Fina, fina. Mucho mejor fina. Luego, luego... Y hay dos teorías de todos los tipos ya con las sales. Hay las sales en escamas, que ya son más bien para la terminación de platos, carnes, pescados, etc. Amaldón, ¿no? Sí, la amaldón. Sí, bueno, y la amaldón y otras muchas clases como la que tenemos hoy aquí, que luego veremos. Sal ahumada que tenemos por ahí. Bueno, pues nada, introducimos ya el... Todos los vegetales. Todos los vegetales en el caldito. Para hacer un caldo bien consistente y con mucho sabor. Con mucho sabor. Y un caldo completamente sano, además, porque no tenemos ningún aporte de grasa. O sea, ningún aporte de grasa animal, que es lo que muchas veces altera un poco nuestras dietas, ¿no? A continuación, ¿qué vamos a hacer, Antonio? Bueno, pues a continuación, una vez que ya tenemos toda la verdura cociendo, etc. Que es el caso, yo te limpio la tablita. Sí. Aquí estoy para lo que necesites, Antonio. Muy bien. Pídeme. Yo voy limpiando. Cortando. Perfecto. Ahí está. Bueno, pues ahora vamos a tirar el paño. Cuéntanos. ¿Con qué vamos ahora? Bien. Vale, pues una vez que ya tenemos esto hirviendo, vamos a coger el pimiento del piquillo. Es una lata de pimiento del piquillo que podemos encontrar en cualquier... en nuestro supermercado habitual de todos los días, ¿no? Pues lo que vamos a hacer va a ser abrirla. ¿Esto para qué? Esto para deshidratar. ¿Vas a deshidratarlo? Lo vamos a deshidratar. Deshidratar es quitarle todo el agua. Sí, todo el agua. Dejarlo bien seco. Claro. Concentrar todo el sabor. O sea, cuando tú deshidratas un alimento, lo que hace es que se concentre todo ese sabor. Claro, porque eliminamos agua. Entonces concentramos todo el sabor. ¿Vale? Y luego tienes que volver a hidratarlo. Luego lo volvemos a hidratar, claro, pero lo volvemos a hidratar con la finalidad de saborizar. O sea, concentras en un sabor, es como una pastilla de un caldo concentrado, ¿no? Sí, sí, sí. Es el efecto. La idea es exactamente esa, ¿no? O sea, concentrar los sabores y luego que ese sabor se expanda sobre lo que necesitamos saborizar. Claro, se le quita un poquito las pepidillas que tiene por el medio. Sí, 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 sí. Y lo estás abriendo. Sí, lo estamos abriendo. ¿Qué más necesitas para esto? Pues necesito un silpat. El silpat es un paño que utilizamos en... Es un paño... ¿Luzco que es esto? Sí, sí. Un tejido, más bien, que utilizamos en cocina. Es un plástico, es goma. Es un plástico siliconado que nos va a aguantar altas temperaturas, hasta 300 grados, y que va a hacer que las cosas no se peguen, no se agarren por el calor o por una puesta de calor continuada. Lo que vas a hacer es deshidratarlo en el horno, supongo, con el silpac. Sí. En caso de no tener algo así en casa, que esto se comprará en tiendas de hostelería, supongo. Sí, para... vamos a ver, hay dos maneras de deshidratar, ¿no? Utilizar una máquina o hacerlo en casa, exponiendo el producto en un lado, en una zona que sea muy seca y tenerlo tres o cuatro días. ¿Sería un radiador, por ejemplo? Sí, pues, por ejemplo, o... De una forma más artesana y casera, ¿no? O, 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 precisamente, un desimudificador. Ah, también. También, claro, porque el desimudificador va a provocar una salida de agua y va, y va a desecar el... Bueno, aquí vamos a ser profesionales, lo más profesionales posible, y vamos a hacerlo en el horno. ¿Necesitas una placa, supongo, para... Sí, necesito una placa, sí. Aquí tenemos una. Bueno, voy a coger un paño porque ya veo que has encendido el horno, así que voy a hacerme con una plaquita, sin quemarme. Muy bien. Porque si me quemo no te puedo ayudar. Bueno. Y mal vamos. Es importante que una vez que hierva, el caldo lo haga durante una hora a fuego medio, a fuego medio tirando abajo, ¿vale? Para que el sabor de las verduras se vaya expandiendo lentamente en el caldo. Bueno, entonces ya tenemos los pimientos para deshidratar. Lo ponemos. Lo ponemos por ahí. Ahí va. Y ya lo vamos extendiendo. ¿Vale? Extiendes ahí. Lo extendemos. ¿Alguna forma en concreto, boca abajo, ves que lo pones o...? Sí, bueno, no sería muy importante. O sea, con tal de estirarlos bien, que no queden arrugas. Y esto, ¿y por qué del piquillo y no un tomate? Bueno, pues porque el pimiento del piquillo tiene un sabor muy peculiar, ¿no? O sea, tiene un sabor muy característico que nos va a dar un toque, un matiz muy interesante este caldo. Entiendo. ¿Vale? ¿Va al horno ahora? ¿A qué temperatura? Sí, lo vamos a desecar a 90 grados durante una hora, pero para hacerlo en una cocina profesional tenemos que tener un horno que nos saque la humedad intrínseca del producto. Es decir, que la humedad, que el agua se la saque directamente al producto. Perfecto. Pues vamos para allá. Sí. A horno, ahí en horno, a 80 grados, a 90 grados. 90, sí. A 90 grados durante una hora, una horita. Vale, y ya vamos con el pescado. Con el pescado. Con nuestro protagonista. Con el protagonista del día. Esa merluza, que vas a deslomarla, ¿no? Vamos a deslomarla, vamos a abrirla desde la cabeza hasta la punta del rabo, entraremos con el cuchillo por aquí, luego le iremos quitando poco a poco, levantando todo el lomo y una vez que lleguemos a la espina, pues levantaremos e iremos raspando siempre la ras de espina para tener un lomo completamente limpio y luego con el que haremos nuestra relación de hoy. Pues de verdad, Antonio, mientras tú deslomas, nos vemos en unos segundos, ¿vale? Hasta ahora. Muy bien. Aquí tenemos este lomito que ha despiezado de la merluza Antonio, pero cuéntanos qué hemos obtenido ya aquí, con la magia de la pelea. Bueno, pues como habíamos dicho antes, mantuvimos cociendo la verdura durante una hora y una vez que ha pasado esa hora, la hemos colado y hemos rescatado el caldo, ¿no? Bien. Y con ese caldo lo hemos llevado a ebullición y lo hemos retirado. ¿Y qué hicimos con los pimientos que teníamos secando? Te preguntarás ahora. Te pregunto. Pimentos deshidratados que habíamos deshidratado en el horno. Los retiramos y ¿qué has hecho con eso? Pues los hemos triturado. Hemos hecho un polvo con ese pimiento del piquillo ya seco, completamente, completamente deshidratado. ¿Lo trituras normalmente en una picadora? Sí, o un molivnillo del café. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Vale. ¿Con ese polvo que tenemos? Con ese polvo que tenemos lo introducimos en el caldo que está muy caliente porque acaba de hervir, ya está fuera del fuego, y ahí introducimos el kasubushi. Lo que habíamos presentado antes era el atún seco, muy concentrado en sabor y que le va a dar ese matiz ahumado y ese matiz potente que tiene el atún deshidratado. Y el olor que tiene ya dice mucho de su sabor también. Y entonces, una vez que tenemos todo eso dentro, todo el pimiento y el atún, lo vamos a filmar, la cacerola, y la vamos a apartar del fuego. ¿Filmar? Que no sé lo que estamos haciendo nosotros, sino filmar con papel film por encima. Y la vamos a dejar fuera del fuego durante una hora. Pasada esa hora, con un colador de tela de estos del café, como el que hacemos el café de pota en casa, se vuelve a colar. Y entonces nos va a quedar un caldo completamente cristalino, traslúcido. Y tan fino y con ese matiz ahumado y con ese matiz vegetal que le aportan las verduras. Tú sabes un montón, ¿eh? Estoy bien. La perruca, nuestro protagonista. Bueno, ves la parte como contra el tronco, ¿no? Sí, bueno, a mí desde luego particularmente es la parte que más me gusta, es la parte que está justamente debajo de la cabeza, que tiene esta zona de la ventresca, muy tierna, tremendísimamente tierna, más gelatinosa por estar más cerca de la cabeza. Vale, perfecto. Y que vamos a asar a 80 grados durante 16 minutos. Pues te acerco la placa si te parece. Si eres tan amable, que me quemo otra vez, que está encendido. ¿Cómo te andas trabajo tú encendiendo los hornos? Antes de que yo vaya, sí señor. Ahí va, mira. Profesionales, trabajar con profesionales es lo que tiene. Pues nada, vamos a salar este trozo de merluza, antes echándole unas gotitas de aceite en el... Aceite en la placa. En la placa, sí. Y entonces pues nada, salaremos bien. ¿A qué temperatura, perdón? No sé si me lo has dicho. 80 grados y 16 minutos. Muy bajita temperatura, ¿por algo en concreto? Sí, pues para que la merluza luego tenga una textura muy tersa y seamos capaces de ir deshaciéndola en nascas y tenga toda esa finura de sabor y de textura que nos hace falta. Al horno entonces. Ya nos vamos directamente al horno. ¿Tú esto lo tienes en tu restaurante? Sí, 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 es un plato del pandemonium, que últimamente tiene una aceptación muy grande y que, en fin, que... Perfecto, para adentro, si quieres, uno de los platos de nuestro menú. 80 grados, 16 minutos. 16 minutos. De pandemonium podéis probarlo además. Pero en casa también se puede hacer. ¿Qué más? ¿Con qué vamos a hablar? Bueno, pues ahora vamos a... tenemos aquí las perlas de tapioca. Bueno, pues como os dije antes, la tapioca es este derivado... O de Japón, ¿verdad? Que he leído antes. Sí, perlas de Japón o tapioca, ¿no? Que es un derivado de la yuca y que, bueno, que sufre una transformación con la cocción muy interesante, ¿no? Que la va a dejar como una hueva vegetal y que la vamos a saborizar después en el montaje del plato con nuestro caldo ahumado. Bueno, pues ya sin más, en agua hirviendo, la echaremos a cocer durante 9-10 minutos. ¿Dónde podemos conseguir esto, Antonio? Esto también como el casu busi, ¿no? En cualquier tienda de productos orientales tan frecuentes ahora ya en nuestras ciudades. ¿Eso tiene que hervir ahora? ¿Durante cuánto tiempo? 9-10 minutos. 9-10 minutos. Bueno, y ya vamos a ir con el último paso antes de emplatar, que va a ser hacer una ajada completamente tradicional, ¿vale? Que le va a dar ese toque también ahumado, porque vamos a utilizar pimentón ahumado y una ajada tan nuestra y tan... Tradicional que no todo el mundo sabe hacer, ¿eh? Bueno, pero de todas maneras es muy fácil y forma parte de nuestra cocina popular y es un recurso que siempre nuestra cocina debe utilizar, ¿no? Además es algo que... Tirar de la tradición. Los pasos que estás dando yo veo que se pueden utilizar para muchos otros platos, en este caso para la merluza, que es la protagonista de hoy. Sí, pero bueno, de todas maneras, esta preparación podríamos hacerla con cualquier otro pescado blanco. Entiendo. Y quedaría también fantástico. El aceite está ya caliente. Sí, está caliente. Sin hervir, ¿no? Sin hervir. Vamos a... sí, a unos... O sea, que esté bien calentito para que el ajo baile. ¿Vale? Os gusta mucho a los cocineros decir la temperatura, pero claro, ¿cómo lo sabemos nosotros en casa? A ojo también, ¿no? Bueno, pues un poco a ojo, ¿no? Pues la ajada toda la vida se ha hecho en las casas a ojo y con unos resultados excepcionales. Vamos a buscar una cuchara, ¿sí? Para pues intentar mover un poco, una cuchara que esté bien sequita, para mover un poco el... O sea, sin que el aceite estuviese hirviendo, has añadido el ajito en láminas. En láminas para que baile y que en el momento en el que esté tostado, lo saquemos del fuego, lo dejemos atemperar un poquito e entonces introduzcamos el pimentón ahumado para que saborice el aceite. ¿Vale? Una vez que ya está saborizado con el ajo. ¿Cuándo más o menos vas a utilizar el pimentón? Pues nada, en un minuto que tengamos el ajo ya tostadito. Y el pimentón no lo vamos a utilizar, o sea, no lo vamos a incorporar con el aceite caliente porque si no se nos quemaría. Entonces, para que expanda todos esos aromas y tal, pues tiene que estar en una... Yo he visto esto que me dices cuando se... debe ser el proceso del que me hablas, que se queda el pimentón negro. Claro. Es cuando se quema. Es cuando se quema. Entonces, va a coger sabores amargos, atostado y tal, que no nos va a interesar. El pimentón tiene muchísimo matiz y sobre todo el tema ahumado, pues hay que no tostarlo, o sea, simplemente echarlo en el aceite a una temperatura... ¿Ajado en frío? No, no en frío. Con echarlo entemplado, con que el aceite no tenga demasiada temperatura, pues es suficiente. Pues entonces, apartamos del fuego el ajo, que ya lo tenemos tostadito. Sí. ¿Vale? Y nada, pues... Tenemos la merluza en el horno a 80 grados durante... Dónde 16 minutos. 16 minutos, que ya queda menos, por supuesto. Hirviendo la perla del Japón, que estará 9-10 minutos. Y esta jadita que se va a ir... Y esta jadita que vamos a temperar el aceite y le vamos a incorporar el pimentón, lo vamos a mover bien y posteriormente lo colaremos y lo introduciremos en una botellita para utilizar después en el montaje del plato. Pues, si te parece, en unos minutitos nos volvemos a ver aquí. Antonio Botana, hemos dejado cocinando esa perla del Japón, esta jada, que lo que estaba haciendo era templar el aceite, ¿no? Sí, efectivamente. Estábamos templando el aceite para evitar que el pimentón se nos quemase. Sí. Y nada, pues lo hemos pasado después a un cuenco en el que se ha decantado el pimentón. Y un estradito. Y entonces, pues lo hemos colado y lo hemos pasado a este biberón. Por otra banda, la perla del Japón, que ya está cocinada. Ya está cocinada. Ya la tenemos... Además, se ha quedado transparente. Sí. Totalmente. Como unas perlitas transparentes. Como unas huevas, como unas perlas, que nos van a servir de guarnición del plato. Tenemos el caldito ahumado bien caliente, ¿vale? Y nada, simplemente nos queda quitar el pescado del horno y montar el plato. ¿Es el lomo de merluza? Sí. Este lomo de merluza que vamos a traer ya en un platito desde el horno. Que ha estado a 80 grados durante 16 minutos. Ajá. ¿Quieres un trapito? Yo te ayudo. Sacamos un poquito. Qué buena pinta. Tiene pinta de estar muy tierno, ¿eh? Sí, sí, sí. Es importante que no nos quede muy... Que no nos quede muy hecho, ¿no? Que nos quede un poquito rosadito por dentro. Para que mantenga todo ese sabor tan especial que tiene, ¿no? Pues nada, sin más, y para terminar, ya vamos montando el plato. Tenemos aquí las huevas, o perdón, las perlas, que tienen tanto parecido con las huevas. Sí, parecen huevas de pescado, sin embargo son... Sí, las hemos cocido sin sal durante 10 minutos y la sal se la vamos a echar ahora, ¿no? Vale. Tenemos aquí un poquito de sal fina, que se la vamos a echar por encima. Y vamos a colocar este precioso lomo de merluza... Qué buen aspecto. ...encima. ¿Vale? Hay gente que se puede creer que eso en el plato son las mismas huevas de la merluza. Sí, 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 sí. Y nada, vamos a echar un poquito de sal ahumada también, de estas sales especiales que hay ahora, ¿verdad? ¿Sala ahumada? ¿Dónde lo conseguimos, esta sal? Pues en cualquier tienda gourmet, de las muchas que abundan ahora. Es de color marrón. Sí. Es jamada. Le va a aportar un matiz ahumado al pescado que va contribuyendo con el caldo y un poco también con el pimentón. Sabía que lo pones además en una esquina de sal. Sí, señor. Tan gallego, tan... La ajada. Sí. Y terminamos, pues, nada, pues con este caldito, con esta sopita. Caldo concentradísimo. Concentradísimo. Pero muy, muy concentrado. Y le va a dar todos esos aromas a humo. Ahí está ese toque. Y esto. Lo presentamos. ¿Y este plato, cómo se llama? Recordamos el nombre. Pues se llama merluza asada con tarlas de tapioca y caldo ahumado de verduras. Por Antonio Botana. Que aproveche. Muchas gracias. Gracias. Gracias.